¡Ay, mamá! ¡Los vemos los huesos! ¡Los vemos los huesos! El avatar no se mostró a ser siempre fiel A mi inteligencia los sumó de nivel Si andaba navegando de Oaxaca a Veracruz Que en el Tearón y Tamaulipas con la empresa se rechiz Y en el escuelo se ordenó, como una de encierro siempre A los calipos piedos, aquí nos llevo en mi mente Le saluda el dedos lente Soy bajo de estatura, me crece en la altura Me escucho a mi gente, no te lo perdonas Me quedo armado por mis padres las cinturas Simplemente, con cuidado al frente Mis aijados son mis hijos, los partidos de la vida Hasta te extrañamos, sonada la vida Seguimos en puente, bajando como siento humildemente A mi gente, antes de ir una cosa les digo Quiero llenar lo que siente Si le das, si no humildas, te quedas fuera Te lo dice el de los lentes La cabeza del kit, que se daba a respetar Seguimos a grabar, no siempre como su lugar Estaba navegando con los llaves del transporte Pero nunca, pero el piso no desea que se paseaba Siempre fieles con ese carnetón Comanda que se recibe Ojalá es que limpia el compagón Aquí los llevo en mi mente Les saludan de los lentes Soy bajo de estatura, me crece en la altura Me escucho a mi gente, cuando eres bueno, me adoras Y si ven que ando armado por mi escuadra en mi cintura Simplemente, voy quedando al frente Mis aijados son mis hijos, los partidos de la vida Marta te extrañamos, te hablan a la vida Seguimos de frente, bajando con los llaves